Cumbia, cumbia bonita Cumbia, cumbia bonita Cumbia, cumbia bonita Ahora cántalo Tus ojos ya no son los mismos Ok Tu boca ya no sabe igual Y solo existe un abismo Que me hace tanto mal Cuando tú ya no me abrazas Solo sabes decir que no A todo lo que me propongo, a todo lo que digo yo Tú me vas a dejar, yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar, aunque yo estoy sufriendo Y hoy comienza a llover sobre ti, sobre mí el amor Tú me vas a dejar, yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar, porque yo estoy sufriendo Y hoy comienza a llover sobre ti, sobre mí el amor Y la palma arriba, de oro y yo Buenas noches a los señores de oro y yo De los amigos accidentes, donde está la gente de Carragán Y no, de aquí, de allá, de aquí, de allá Tú no me abrazas, solo sabes decir que no A todo lo que me propongo, a todo lo que digo yo Tú me vas a dejar, yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar, aunque yo estoy sufriendo Y hoy comienza a llover sobre ti, sobre mí el amor Tú me vas a dejar, yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar, aunque mucho estoy sufriendo Y hoy comienza a llover sobre ti, sobre mí el amor Buenas noches señoras y señores La vuestita bañita, arriba, 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 arriba Quiero ver la vuestita La vuestita, la vuestita, la vuestita, la vuestita Tú me vas a dejar, yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar, aunque mucho estoy sufriendo Y hoy comienza a llover sobre ti, sobre mí el amor Tú me vas a dejar, yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar, aunque mucho estoy sufriendo Y hoy comienza a llover sobre ti, sobre mí el amor Cuenta, cuenta, si Ponte los aplausos